El Ministerio del Incomparable El Ministerio del Incomparable El Ministerio del Incomparable En este día que vamos a alabar tu nombre Sé que vas a estar obrando liberación, sanidad, restauración Dios mío, Dios amado Vas a abrir, Señor, los ojos espirituales De aquellos que están cegados aún Quizás, Padre amado, Dios mío Tú puedes tocar los corazones, transformar las vidas Tú tienes palabras de vida eterna De aliento, de consuelo y de esperanza Oh, Dios mío, Tú eres el único Padre amado Que puede levantar al caído Que puede restaurar, Dios amado El corazón, Señor, del hombre Lo puedes transformar en esta noche Hay poder en Tu nombre Hay victoria, Jesucristo, Rey de Gloria Te alabamos y te bendecimos Desde aquí, desde el Ministerio del Incomparable Señor, estamos compartiendo Tu Palabra A través de este medio Señor Dios mío Sabemos que vas a estar Derramando de Tu presencia En cada corazón, en cada vida Y de esta manera, Padre Eterno Abrimos este día de culto Este día de reunión Padre de misericordia En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Dios los bendiga Y vamos a alabar a nuestro buen Dios Con todo nuestro corazón Con todo nuestro ser Porque Él se merece Toda gloria Toda honra Y toda alabanza Dios los bendiga A cada hermano y hermana Que están del otro lado Nuevamente Agradezco al Señor Por esta oportunidad De compartir Esta reunión con todos ustedes Así que Gracias al Señor Por la vida también De mi hermana Priscila Que podemos reunirnos Y alabar al Señor Amén Dice esta canción Que toda la tierra Que en toda la tierra Se escuche proclamar Grande es nuestro Dios Amén Él es grande Y para siempre Es su misericordia Por eso en esta noche Nos reunimos a alabar Su nombre poderoso Dice esta canción Canten las estrellas Galacias que se mueven Nubes de tormentas Zumbidos en los cielos Desde las montañas Hacia el mar profundo Oh, escucha el universo Alabar Dicimos Alabar Que en toda la tierra Se escuche proclamar ¿Qué cosa? Grande es nuestro Dios Canta por siempre Que lo que hay en nosotros Es alto Es alto Es su nombre Grande es nuestro Dios Canta por siempre Canta por siempre El Señor Late nuestro corazón Late el corazón Canta el dador de vida Canten ustedes Soy un alcen Un alcen con el cielo Desde las montañas Hacia el mar profundo Oh, escucha el universo Alabar Alabar Que en toda la tierra Se escuche proclamar Grande es nuestro Dios Canta por siempre Canta por siempre Que lo que hay en nosotros Es alto Es su nombre Aleluya Grande es nuestro Dios Canta por siempre Oye el rugido Oye el himno de La casa de Dios Clama la creación Dicilo Oye el rugido Oye el himno de La casa de Dios Clama la creación Oye el rugido Oye el himno de Oye el himno de La casa de Dios Clama la creación Alaba Alaba Que en toda la tierra Se escuche proclamar Grande es nuestro Dios Canta por siempre Que lo que hay en nosotros Es alto Es alto Es su nombre Grande es nuestro Dios Canta por siempre Canta por siempre Canta por siempre Oye el rugidor, oye el rugidor, oye el rugidor, canta por siempre Cuanto le dan un fuerte aplauso al Señor, Él es digno de toda gloria, de toda honra Él es precioso, por eso queremos compartirte y seguir alabando al Señor con esta alabanza de nuestra iglesia que se llama Precioso Amor A su nombre, toda la gloria Precioso Amor Precioso Amor, venciste a la muerte Nada igual a tu poder y majestad, mi Cristo Ven Señor, en tu gran amor, para siempre eres Dios Precioso Amor Venciste a la muerte, nada igual a tu poder y majestad, mi Cristo Vencedor 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 En tu gran amor, para siempre eres Dios Jesucristo En tu gran amor, en tu gran amor, en tu gran amor, en tu gran amor, para siempre eres Dios Jesucristo 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 mi salvador Jesús Jesucristo 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 de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¡Ale vamos Señor! ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios ni tribulación o angustia, peligro hambre o desnudez nos podrá separar de su amor ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creará? ¿Quién nos podrá separar de su amor? ¡En Cristo! En Cristo somos más que vencedores en Cristo somos más que ganadores ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús ¿Quién nos separará? ¡Decimos! ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro? ¡Tribulación! ¡Mi tribulación! ¡Angustia! ¡Peligro, hambre o desnudez! ¿Quién nos podrá separar de su amor ¿Quién nos separará? ¡Vamos! ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor ¡En Cristo! ¡En Cristo somos más que vencedores ¡En Cristo somos más que ganadores! Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios ¡En Cristo Jesús! ¡No hay más! ¡En Cristo! ¡En Cristo somos más que vencedores! ¡En Cristo somos más que ganadores! Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios ¡En Cristo Jesús! ¡Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios ¡En Cristo Jesús! no hay nada que nos pueda separar de tu amor Señor por eso queremos seguir adorando tu presencia Señor y entrar en comunión contigo lo que tú nos vas a hablar en esta noche Señor sigue ministrando nuestras vidas nuestros corazones Señor no hay nada que nos pueda separar no hay nada que nos pueda apartar nada nos puede distraer Señor Padre Santo de nuestro enfoque de nuestra mira que eres tú Señor Padre Santo buscamos tu reino de tu justicia en esta noche Señor confiamos en ti te damos toda la gloria y gracias Señor por este momento que podamos escuchar tu palabra en esta noche Señor Amén toda la gloria es para el Señor Dios los bendiga a cada hermano y hermana que nos está mirando en estos momentos a través de esta aplicación gracias a Dios que nos permite estar una vez más poder transmitir y poder compartir estas reuniones que estamos haciendo para que podamos seguir manteniéndonos en comunión esto es importante porque tal vez no podemos estar viéndonos físicamente pero sí a través de estos medios que podemos utilizarlo para la gloria del Señor podemos transmitir y anunciar el Evangelio que es algo tan importante que es lo que la gente necesita la gente necesita de Dios necesita de Jesucristo necesita del Evangelio y el Evangelio es buenas noticias es algo nuevo algo que habían anunciado los ángeles cuando el Señor había nacido y se proclamó por todo el Estado de Israel ¿no es cierto? Gloria al Señor y también por todo el mundo ¿por qué no? acerca de estas buenas noticias que el Mesías había nacido Gloria al Señor algo que tanto habían profetizado los profetas en la antigüedad que ellos venían anunciando vez tras vez acerca de este Mesías que ellos anunciaban para el pueblo de Israel pensando que básicamente iba a salvar Israel solamente pero no obstante a eso no solamente que vino a salvar a una sola nación sino que él vino a salvar a todo el mundo por eso vos que estás en estos momentos escuchándonos viéndonos queremos invitarte a que puedas recibirlo en tu corazón se llama Jesucristo este Jesucristo es el Jesucristo resucitado que al tercer día dice la Biblia resucitó y vive por los siglos de los siglos y también la escritura dice la Biblia dice que él viene pronto esto es interesante que hay un acontecimiento que aún todavía no se ha cumplido que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su pueblo para muchos es cosa rara para muchos es algo insignificante no tiene sentido porque las modas las costumbres las filosofías las sectas las ideologías y todas las cosas que van surgiendo si proclamado y anunciado y organizado por Satanás hace que la fe no es cierto en la palabra de Dios se vaya se vaya digamos no es cierto desintegrando se vaya perdiendo gloria al Señor vaya teniendo para que no tenga eficacia pero quiero decirte gloria al Señor que la palabra de Dios es vigente y tiene poder lo tuvo antes lo tiene ahora y lo va a tener en el futuro gloria al Señor porque Jesús dijo mi palabra no pasará si todas las cosas van a pasar menos mi palabra la palabra de Dios como diciendo que se va a cumplir un dato interesante algo tan importante que podemos encontrar nosotros en el Evangelio de Lucas en el capítulo 13 verso 22 si y habla acerca de la puerta estrecha habla acerca de esto tan importante que Jesús enseñó en su momento y también nos enseña hoy podemos nosotros notar que a través de los tiempos de las décadas hubo muchas puertas en lo cual el ser humano podía recurrir cobijarse pero hay una verdadera puerta que se llama Jesús y en estos pasajes que vamos a mencionar ahora que está en Lucas 13 22 algunos versículos dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén dice que Jesús pasaba por ciudades y aldeas y que hacía enseñaba que enseñaba acerca de la palabra de Dios de la escritura acerca de todo lo que mencionamos antes acerca de los que los profetas venían anunciando muchos tiempos antes acerca de él si y también dice y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan una persona le preguntó señor son pocos los que se salven fue una una palabra una pregunta interesante si y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Jesús le dijo esforzaos a entrar hay una gran parte prácticamente que el ser humano tiene que tomar la decisión si la determinación de esforzarse para poder entrar en esta puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos y él respondiendo os dirá no sé de dónde sois esto es terrible si que el mismo dios nos tenga que cerrar la puerta nos tenga que ignorar si nos tenga que dar la espalda como hoy en día mucha gente le da la espalda a dios un día dios va a hacer exactamente lo mismo si acá dice después después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta quiere decir que todavía aún actualmente en este primer día de agosto de este 2020 esta puerta permanece abierta está dispuesta aún para que toda persona que se atreve a entrar pueda ser recibido y pueda obtener beneficios para su alma para su cuerpo para su salud para todo su ser porque no solamente dios bendice espiritualmente sino que el señor bendice en todas las áreas por eso es interesante que hoy vos que nos estás viendo y que tenés la oportunidad de acercarte a jesús lo puedas hacer y no esperar a lo mejor a decir bueno tengo cierta edad todavía aún todavía soy joven muchos dicen soy joven aún no es el tiempo otros dicen ya pasó ya pasó mi edad ya tengo determinada edad como muchos dicen no es cierto yo tuve 40 50 años y no me vas a venir a cambiar ahora el tema no es que nosotros queremos cambiar a nadie el que cambia es jesucristo si jesucristo no importa la edad no importa la edad que uno tenga lo importante es poder conocerle y llegar si a su presencia por eso dice que él desea esforzados a entrar por él la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán muchos en algún momento en algún tiempo no es cierto en algún día va a pasar esto que está escrito aquí procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta algo muy similar sucedió en el tiempo en los primeros capítulos allí en el libro de génesis cuando la palabra de dios nos habla acerca de un tal hombre llamado noé que también si por muchos años le estuvo proclamando anunciando acerca de un diluvio y lógicamente las personas de aquel tiempo no le creían era algo insignificante era algo loco algo que no tenía sentido lo que no estaba anunciando porque nunca había llovido sobre la faz de la tierra pero un día se cumplió lo que noé había anunciado que iba a haber un diluvio y sucedió que ese día llegó como también hoy en día la palabra no es cierto esta profecía esto que estamos anunciando de que Cristo viene un día esto va a ser real tal como vos y yo en estos momentos nos podemos ver y podemos en estos momentos observar lo que está sucediendo a nivel mundial como todas las cosas se están cumpliendo y se están preparando para ese gran acontecimiento acá nosotros podemos ver después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta en ese momento también en el tiempo antiguo allí en los primeros versículos capítulo 7 del libro de Génesis nos habla la palabra del Señor acerca de este hombre llamado Noé Gloria al Señor que también sucedió que en aquel momento luego que terminó de hacer ese trabajo que Dios le había mandado le había encomendado que era el arca donde tenía que entrar las especies de animales Gloria al Señor llegó un momento que esa puerta se cerró y empezó a llover Gloria al Señor y lógicamente muchos ahí se acordaron de lo que este hombre estaba anunciando durante mucho tiempo hace mucho tiempo que la iglesia del Señor está anunciando acerca de la venida de Jesucristo hace mucho tiempo que básicamente el Evangelio se basa en la venida del Señor porque todas las otras cosas ya se han cumplido se ha cumplido acerca no es cierto Gloria al Señor del bautismo del Espíritu Santo del derramamiento del Espíritu Santo se ha cumplido y todavía aún si vos no lo tenés lo podés recibir por fe y lo podés recibir en el lugar donde te encontrás no importa si estás ahora entre cuatro paredes como nosotros estamos ahora hoy estamos encerrados físicamente podemos decir que estamos privados estamos encerrados porque no tenemos libertad para poder reunirnos y para hacer ciertos tipos de reuniones como lo solíamos hacer antes pero la palabra de Dios no está presa la palabra de Dios está vigente y corre y traspasa las paredes las puertas y las ventanas y puede tocar a todo individuo que se encuentra en este momento en situación de droga de alcohol de perturbación de muerte de suicidio lo puede hacer porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar al ser humano es lo único que puede cambiar tu vida es la palabra de Dios no hay otra cosa no hay ninguna ideología no hay ninguna secta no hay ninguna filosofía no hay nada externo no hay nada dice como recién mencionaba Elías acerca de un pasaje en Romanos capítulo 8 dice la palabra del Señor en uno de los versículos más abajo del 37 Romanos 8 37 38 y más adelante dice que ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar del amor de Cristo no hay nada que pueda ser inventado y que pueda suplantar reemplazar la palabra de Dios gloria al Señor por muchos por muchos siglos se ha tratado de hacer desaparecer la Biblia la palabra de Dios pero la palabra de Dios no va a desaparecer nunca sigue vigente y aunque no esté quizás como la tengo yo aquí en mis manos pero si la tenemos atesorada en nuestro corazón por eso que bueno que nos podamos llenar de su palabra que la palabra de Dios pueda morar en nuestro corazón en nuestra vida otra parte también dice aquí entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad fíjense en la respuesta de Dios ¿si? a todas estas personas que a lo mejor en ese momento van a querer como suele pasar hoy en día ¿no es cierto? abrazarlo tocarle la espalda decirle acomodarse muchas personas se quieren acomodar ¿si? con Dios y con Satanás quieren estar bien con los dos pero fíjense que no hay término medio no hay este gloria al Señor no hay ¿cómo le puedo decir? ningún arreglo que podamos hacer con Dios respecto a nuestra falta moral a nuestra falta ¿no es cierto? de conciencia de conocimiento hacia Él acá dice comenzaréis a decir pero delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros y fíjense cómo termina el texto hacedores de maldad terrible ¿si? llegar a ese extremo pienso que debe ser algo realmente muy triste muy doloroso pero que no te pase a vos en esta noche ¿si? que no me pase a mí que no nos pase a ninguno de nosotros que aún estamos aquí en esta tierra y estamos día a día ¿si? peligrando batallando gloria al Señor esta salvación tan grande porque sabemos que tenemos un enemigo que siempre está presentando batalla y va a tratar por toda forma de hacernos de caer espiritualmente de hacer de poder de poner intimidación gloria al Señor para que nuestra fe mengue para que nuestra fe se caiga ¿si? gloria al Señor y empecemos a creer en otras cosas ¿si? y apropiarnos de cosas que este mundo que este sistema moderno ¿si? está formando y está haciendo para que la humanidad corra hacia ese lugar que es el lugar donde se está preparando todo para el anticristo por supuesto por supuesto que antes que venga el Señor este hombre iniguo el anticristo que también la Biblia no menciona se va a presentar y se va a manifestar gloria al Señor primero viene el Señor y después se va a manifestar este hombre ¿si? por supuesto que todo esto son todos síntomas y todas cosas que se están preparando para esa gran manifestación la primera es que el Señor viene y la segunda es que el anticristo se va a manifestar sobre este mundo sobre la tierra otro pasaje que podemos ver también es en el libro de Zacarías en el capítulo 7 también esto le habla a Dios a su pueblo Israel en aquel tiempo este profeta Zacarías dice 7-8 y vino palabra de Jehová Zacarías diciendo así habló Jehová de los ejércitos diciendo juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano es notable ver que en aquel momento también en la nación de Israel no había piedad entre los hermanos no había misericordia y no juzgaban conforme a la verdad y dice también en el verso 10 no oprimáis a la viuda ni al huérfano ni al extranjero ni al pobre algo que también sucedía que había opresión a la viuda al huérfano y al extranjero y al pobre ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano vuelve a repetir todas estas cosas todas estas cosas estaban sucediendo en aquel tiempo en esta nación de Israel pero no quisieron escuchar antes volvieron su espalda y taparon sus oídos para no oír no quisieron escuchar lo que los profetas venían anunciando amonestándonos para que ellos se puedan volver a Dios y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamaron y yo no escuché dice Jehová de los ejércitos algo tremendo si ellos pusieron su corazón como diamante se endurecieron para no oír la ley ni las palabras que Dios estaba hablando a través por su espíritu por medio de los profetas y vino un gran enojo de parte de Jehová dice la palabra de Dios y también dice y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamaron y yo no escuché dice Jehová de los ejércitos Dios en este tiempo está clamando y está llamando al hombre a la mujer al arrepentimiento si no solamente le está hablando a una nación como en ese momento sino que le está hablando a toda la humanidad porque él envió a su unigénito hijo a morir en la cruz del calvario para el perdón de nuestros pecados hoy Dios está clamando y llamando pero un día dice que él nos va a escuchar un día como bien habíamos visto los otros pasajes esa puerta se va a cerrar y no va a haber oportunidad para el arrepentimiento va a ser demasiado tarde y es triste que Dios tenga que decir no os conozco hacedores de maldad vemos que la maldad va avanzando va creciendo si a medida que pasan los años las décadas la maldad del hombre va floreciendo más cosas estamos viendo que está sucediendo ¿sabe por qué? porque Cristo viene ¿sí? y porque el espíritu del anticristo se manifiesta en estas personas pero en esta noche corre a los pies de Jesús entrega tu vida arrepentite de tus pecados y volvete si por algún motivo te has extraviado de la verdad volvete a Dios en esta noche si no conoces a Cristo hoy es la oportunidad de poder recibirlo en tu corazón para que no solamente entre en tu corazón sino que pueda entrar en tu hogar en tu familia quiera Dios que en esta noche el espíritu santo pueda convencer de pecado de justicia de juicio para que vos puedas tomar esta decisión tan importante que no te vas a arrepentir jamás de poder tener a Jesús en tu vida vamos a hacer una oración en esta noche un ruego al cielo oramos al Dios todopoderoso dice la Biblia todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré así que vamos a orar si amantísimo Dios te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo gracias por este momento que tú nos has dado para que podamos estar compartiendo estos minutos Señor de alabanza estos minutos Dios mío de predicación quieras tú Señor tocar a toda persona que nos está mirando Señor no sabemos Padre quién del otro lado se encuentra en un estado crítico de dolor espiritual de soledad de fastidio de muerte de suicidio de droga de alcohol de cuantas cosas Dios mío pero sabemos que tú Señor Dios mío cambias sabemos que tú transformas los corazones las mentes tú tienes poder en esta noche más allá de toda pandemia de toda enfermedad de toda crisis moral espiritual económica de salud sabemos que tú tienes poder Dios mío tú cumples todos los requisitos de hecho tú eres el Dios de las facultades tú eres Dios mío Padre el mejor arquitecto abogado ingeniero juez médico tú eres el médico de los médicos tú puedes sanar el cáncer tú lo puedes hacer Dios mío porque tú eres Dios tú puedes Dios mío deshacer todo cáncer echar fuera los demonios quemar toda úlcera todo problema en la sangre en los huesos en la presión en el corazón en el cerebro todo espíritu de muerte tú lo puedes en este momento deshacer Padre estamos orando seguramente hay muchos hermanos que se unen a esta oración intercedemos Padre oramos por Argentina oramos por los países de Latinoamérica oramos por los países de Europa por los países de Asia por los países Dios mío Padre de Centroamérica oramos por Dios mío por todas las naciones Padre donde hay Padre Dios mío persecuciones donde hay necesidad Padre oramos por cada misionero por cada pastor por toda persona que en este momento está llevando Señor tu palabra Dios mío gracias Señor porque nosotros lo podemos hacer desde este lugar pero también sabemos que hay gente Dios mío que está atravesando momentos difícil por causa del Evangelio pero quieras tú Señor fortalecer en esta noche Padre para que ninguno baje los brazos te damos gracias intercedemos por cada hermano y por cada hermana del incomparable por cada por cada matrimonio por cada familia y te damos gracias en el poderoso nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga y que puedan tener un buen descanso para la gloria del Señor vamos a alabar al Señor gracias al Señor por su palabra hermanos Amén Él es la puerta Amén y angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna Jesús te damos toda la gloria te administramos nuestras vidas Señor hay poder en su nombre te adoramos Señor te damos toda la gloria en esta noche te doy gracias por cada hermano y hermana Señor por cada amigo que están conectados tu Espíritu Santo toque cada hogar cada familia Señor tu Espíritu Santo toque cada vida Señor tú eres el Dios de lo imposible no hay nadie como tú Señor tú eres santo por eso queremos adorarte Señora con esta adoración sobre toda situación tú eres Dios y me consuelas con tu inmenso amor nada más importa si estás aquí dentro de mí hoy soy feliz mi existir tiene sentido solo en ti al reposar mi alma en ti puedo vivir nada más importa si estás aquí dentro de mí hoy soy feliz Dios más que mi limitación más que una forma de pensar y una forma de amar omnipotente 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 todopoderoso el gran yo mi existir mi existir mi existir tiene sentido solo en ti al reposar al reposar al reposar mi alma en ti puedo vivir nada más importa si estás aquí si estás aquí el gran yo yo soy yo soy dios dios más que mi limitación más que una forma de pensar y una forma de amar omnipotente todopoderoso el gran yo soy decimos santo Dios todopoderoso dios todopoderoso al que era al que es y al que ha de venir para siempre cantaré tu gloria y poder sin fin santo Dios todo poderoso todo poderoso al que era al que es y al que ha de venir para siempre cantaré tu gloria y poder sin fin santo Dios santo Dios todopoderoso todopoderoso eres poderoso Señor todopoderoso al que era al que es y al que ha de venir para siempre cantaré tu gloria decimos Dios más que mi limitación más que una forma de pensar y una forma de amar omnipotente decimos todopoderoso yo soy divierta tú eres santo santo Dios todo poderoso todo poderoso todo poderoso al que era al que es y al que ha de venir levanta tu voz en esta noche Él está aquí Él está allí donde estás vos díselo santo Dios todopoderoso todo poderoso al que era al que es y al que ha de venir para siempre cantaré tu gloria y poder sin fin para siempre cantaremos Señor de tu amor de tu presencia que el Señor los bendiga hermanos sigamos en comunión con nuestro Padre Celestial Amén